¡Bienvenidos una vez más a la cancha del Hexatlón! ¡Atletas, a la cancha! La potencia de ambas atletas es impresionante y en esta prueba será fundamental para descubrir quién ganará. ¿Se da que si olemos de feo que hay moscas? Estos son de mamí de la cabina de huevo. Esos locos, no están fúndoles. Bueno, es muy difícil esta cabaña para las mujeres en el sentido de que una mujer normalmente siempre quiere oler bien, tener su ropa limpia y esas cosas. Pues en este momento yo huelo maluco y yo sé que muchas también huelen súper maluco. Yo supongo que es normal, igual no tienes restaurante. No tenemos nada. Nos levantamos temprano, yo me levanté un poquitico más tarde. Se levantó primero el Capi y Emerson, de costumbre, siempre se levantó más temprano. Fueron a correr y luego ya nos levantamos Daniel, José y yo. ¡No! Nosotros nos estamos pegando de aquí para allá. Y ahí es cuando nosotros empezamos a dar a un... ¡No, pero una cosa es un papelito! Pero yo no te apagio y ya me parejo. Eres. No. ¡No te preocupes! ¡Ay, no va! ¡Nosotra nos estábamos pegando de aquí para allá! del zapato fui yo y se lo tiré a la cabeza yo siento que eso está mal en un momento que mire ya se creció hasta donde llegó y pudo ser más peligroso pero entonces no le echen la culpa a otras personas que no hemos hecho nada porque yo me fui a la playa a correr y a practicar con cocos estábamos ya tan acostumbrados a lo cómodo de la fortaleza que estando aquí uno como no se va a levantar con hambre de ganar entonces hemos tratado como de hacer movilidad y movernos rápido y llegar rápido al punto donde tengamos que lanzar concentrarnos y lanzar cuando levantamos apenas sale el sol nos levantamos a entrenar entonces eso nos va a servir muchísimo van a ver que el resultado va a ser muy bueno el juego de hoy en especial tiene unas ganas voraces de nosotros volver a estar en la victoria venimos de una derrota que no fue nada agradable esperamos que hoy las mujeres volvamos a hacer un gran rol creo fielmente en que las mujeres de mi equipo somos muy fuertes en conjunto logramos grandes cosas cada una tiene sus habilidades diferentes hemos aprovechado esta incomodidad nadie quiere estar acostado ahí sino vamos salimos entrenamos estamos preparándonos pues para la guerra y sé que que hoy puede cambiar las cosas a nuestro favor chicos preparados para hoy somos famosos y no estamos fiojosos y no estamos fiojosos y no estamos fiojosos bienvenidos una vez más a la cancha del hexatlón donde compiten para descubrir quién es más fuerte más rápido quién tiene mejores habilidades como equilibrio fuerza en fin quién al final de este recorrido merecerá llevarse ese premio de 600 millones de pesos hoy compiten luego de haber intercambiado por primera vez viviendas rojos señor freddy rincón que tal tu experiencia en la casa bueno es diferente porque tomó nosotros pasamos por la por el campamento y pasa uno del sufrimiento como a la mejora no el lógico que lo que lo que se mejora es que uno tiene agua y tiene la cama porque pues de resto comemos iguales todos y eso no marca una diferencia pero yo creo que aparte de todo eso es no perder el foco de la competencia no lo que yo creo que eso es lo que es lo que eso es lo que importa porque tener buena cama y perder no es nada. Entonces es mejor tener buena cama y dedicarse al máximo a que las cosas puedan seguir en el mismo rumbo que están. Azules, Ricardo, al final del último juego te veías un poco molesto y parecería que fuese con tus compañeros. ¿Por qué? A mí no me gusta perder. Puede ser catapis, ajedrez, lo que sea, y no me gusta perder, y mucho menos con un resultado tan grande, ¿cierto? Exacto. Desafortunadamente fue así, pero lo hablamos, somos un equipo, creo que el equipo está fuerte, creo que cada uno reflexionó, se nota que estamos completamente comprometidos y que no queremos que se vuelva a repetir esa historia de un marcador tan grande. Gracias. Atletas, hoy tenemos un nuevo juego de recompensa. Estarán jugando por una nueva visita al mercado. Esta vez, en su billetera tendrán 250 pesos, repetimos ese monto alto, el más alto que ha existido hasta ahora en sus visitas al mercado. Y entre los productos que podrán elegir, tienen algunos que ya han visto ahí, como huevos, papa, aceite, manzanas, mantequilla, mango. Pero además hay tres productos claves. Sal, jamón y una salsa, con lo que podrán aderezar sus opciones y hacer todo más, digamos, disfrutable. El juego que tenemos hoy, que arranca a nuestra izquierda, empieza en esa primera plataforma. Luego tienen un obstáculo que es un puente colgante, un sube y baja. Tendrán que avanzar, pasar por este obstáculo central, que son las guillotinas, que tendrán que subir y bajar. Otro sube y baja, pasar un triángulo, la rastrera y llegar a la prueba final que tenemos a la derecha, que implica lanzar unas varas y estas varas deberán caer de forma horizontal. Es decir, que tendrán que estar apoyadas tanto en el palo de la izquierda y en el de la derecha a la misma altura. Es muy importante que al terminar tengan dos varas colocadas. ¿Ok? Bien sea que su propio palo haya tumbado una de las varas que ya tenían puestas, pues deberán volver a lanzar hasta tener en efecto dos. ¿Estamos claros? Tienen un minuto para armar su estrategia. Esta vez compiten cuatro hombres y cuatro mujeres. ¿Quién eres con Ricardo? Que nunca he competido contra él. ¿Ok? ¿Sí? Yo iría contra Máscara en el primer tiempo. Yo nunca he competido con el Brasil. Yo voy con Juan, Juan, sí. ¿Yo con Isa? ¿Isa, Freddy? Yo con Ana y deja Pablo. ¿Con Natalia y Daniela? Natalia y Daniela. ¿Lucía? ¿Cualquiera? ¿Lucía? Entonces harías con Parkour. ¿Y qué? Y yo quedaría con el Verso. Yo quedaría con el Verso. ¿Con ella con quién? Con Ana. ¿Tú con el Verso? Sí, y la mayoría comprende con los artistas. Azules. ¿Un paso adelante? Rojos. ¿Un paso adelante los competidores de hoy? Gracias. Hoy serán los azules los que empiecen a elegir su pareja. Adelante. Juan José. Daniel. Juan José contra Daniel. ¿Lucía? Karen. Lucía contra Karen. Rey. José. Rey contra José. Daniela. Valentina. Daniela contra Valentina. Muralla contra Freddy. Isabel. Paulina. Contra Paulina. Ricardo. Contra Emerson. Natalia con Verónica. Muy bien, atletas. Ahora sí, por esa recompensa. ¡A la cancha! ¡A la cancha! Y para empezar este nuevo juego de recompensa Para volver a ese mercado Tenemos por los rojos A Emerson Rodríguez Actor y exfutbolista Y a Ricardo, atleta del CrossFit Atletas Preparados En 3, 2, 1 La prueba inicial es un sube y baja Que les da este primer impulso Para entrar a sus siguientes obstáculos A Ricardo le cuesta un poco más Y Emerson llega primero a las guillotinas Estamos en el segundo sube y baja Y Emerson va sacando más y más ventaja Está ya en la rastrera final Y va a llegar primero A la prueba de lanzamiento Ricardo está entrando a la rastrera Emerson prepara sus varas Va a hacer su primer lanzamiento Lo hace Cerca de lograrlo, pero no Ricardo también ya está ahí Y prepara su lanzamiento Emerson coloca su primer palo Ricardo aún no lo logra Emerson lanza Ricardo no lo logra Una vara más Que Emerson coloque Y esta primera ronda será de los rojos Pero Ricardo coloca su primera vara El primero Que logre colocar la segunda Obtendrá este primer punto Tranquilo Emerson Tranquilo Y Ricardo no lo logra Otorgando un primer punto en esta ronda Por recompensa A los contendientes Entre más abierto Coge el palo Más dirección va a tener Si lo cojo encerrado Se tambalea ¿Qué? Sí, lo que dice Capi Yo ya escogí una Ah, bueno Déjenme con esa Porque yo le voy cogiendo Si no hablen aquí No es bueno hablar Porque te dijeron que la cambiaras Yo no sentí Yo escuché Cámbiala, cámbiala Más arriba Yo le dije Más arriba Una clave Es Los que son los más altos Inclinarnos un poquito Hacia adelante Un poquito hacia adelante Estiren los brazos Yo la hagan desde acá Acá Si hay donde tengo que apuntar Yo hago esto Y estiro Estuvimos mucho más cerca Mucho más cerca El primero es para abajo O para arriba Para arriba Primero es para arriba Y el segundo también El segundo lo pisas Y el tercero arriba Vamos, vamos Vamos, Richie Aquí es velocidad Ahí ya es agilidad Pero ahí está difícil ¿Qué dices? Pues tranquilidad 1-0 para contendientes Y en esta primera ronda de mujeres Un duelo que siempre disfrutamos ver Por el equipo rojo Isabel Orozco Y por el equipo azul Paulina Ambas excelentes atletas del crossfit Atletas ¿Listas? 3-2-1 La potencia de ambas atletas Es impresionante Y en esta prueba será fundamental Para descubrir quién ganará En esta ronda Están ya ambas En las guillotinas Están muy, muy, muy parejas El efecto son atletas Con capacidades similares Y se muestra en su desempeño Pasan el segundo Sube y baja Se acercan a la prueba final Tienen solo la rastrera por delante Antes de llegar a la zona de lanzamiento De las varas Salen al mismo tiempo de la rastrera Y llegan juntas a lanzar Preparan sus varas Se toman el tiempo de respirar En la prueba final siempre es importante El primer lanzamiento de Isabel es exitoso Y coloca su vara en el lugar No lo logra Isabel Lo logra con su segundo lanzamiento Y en efecto gana esta ronda Otorgándole el primer punto a los rojos 1-1 ¿Las de arriba o las de abajo? No, así no Porque se desbalancean Las dos piernas Yo quedé en la mitad y abajo Las dos piernas Ajá Ey ¿Por qué esto las desbalancean? Es como cuando Estamos dando un partido de fútbol Y el arquero se adelanta Es igual Estoy acá Tan chao ¿Para qué me trae eso, muchachos? Yo llegué Llegamos muy igual La cogí abierta Flexioné Y acompañé el palo con el cuerpo O sea, como Ponerlo No tirarlo Sino como que Ponerlo Suavecito Sí Impulso Y lo pongo Y en bombita Y ahí está Con un empate 1-1 Damos inicio a esta nueva ronda En esta lucha por recompensa Por el equipo rojo José Y por el equipo azul Rey Atletas Listos en 3 2 1 Se están batiendo Por una nueva visita Al mercado Rey va sacando Importante ventaja En esa primera prueba Pero se igualan Prácticamente En la guillotina Rey sale primero Está en el sube y baja Se lanza con todo su cuerpo Y así mismo Por los obstáculos Sin embargo, José No se queda atrás Y va pisándole los talones Rey llega primero A la zona de lanzamiento Prepara sus varas Respira Es muy importante siempre En la prueba final Lanza Y lo logra Y lo logra La primera vara está en su lugar Hace el segundo lanzamiento Y no lo logra José Lo logra con su segunda vara Ambos tienen una sobre La meta Y el primero en colocar una próxima vara Será aquel que le dé un punto A su equipo Casi lo logra Rey Pero no La vara cae José lanza Y no lo logra Rey toma su tiempo Prepara su lanzamiento Y en efecto lo logra Y a pesar de que José También lo logra Unos segundos de diferencia Hacen que este punto Se lo otorgue Rey A contendientes 2 1 Muy bien Muy bien Muy bien No, nada Niños Para arriba Para arriba Para arriba Nosotros podemos Esto es de nosotros Esto es de nosotros Así es Así es Concentrados Es más rápido El Echa tú Sí Habla Habla La gacela La gacela La pantera negra Es injusto uno Desempeñarse así Y finalizar mal Hoy me relajé Más tranquilo Aprendí Ay papi Cuando le diga papi Sí, cuando le diga papi Pero como siempre El juego está al final Sí Una Dos Tres Acá vinimos Acá Un Dos Tres Monstruos 2-1 para contendientes Por el equipo rojo Lucía Y por el equipo azul Karen Atletas Atletas Listas En 3 2 1 Empiezan nuestras atletas En el primer sub y baja La última celebración En la ronda Que ganó Lucía En el juego anterior Fue extremadamente Emotiva sin Pedro Veremos si nos regala Esa celebración de nuevo O si vemos a Karen Otorgarle un punto A su equipo Pasan por las guillotinas Están igualadas Están ya por la tercera A Lucía A Lucía le cuesta un poco más Pasar por ella Y Karen ya está terminando El sub y baja Pero Lucía no se queda atrás Aunque tiene cierta dificultad En el sub y baja Karen va por el obstáculo final Para entrar a la rastrera Se lanza con todo al piso Lucía va pisándole los talones Adquiere rapidez en esa rastrera Y llegan iguales Preparan sus lanzamientos Agarran postura Lanzan Pero ninguna de las dos Lo logra en su primer lanzamiento Se preparan para el segundo Karen está cerca de lograrlo Pero no logra poner la vara En su lugar La respiración es importante El lanzamiento de Lucía Si bien queda Las varas No en la posición correcta Y por ende no cuenta Lo mismo le sucede a Karen Que va por sus varas Para prepararse a lanzar de vuelta Lucía lanza No lo logra Karen tampoco Un punto en juego Para cada uno de sus equipos Karen se toma un tiempo Para respirar Sabe que aquí es muy importante El control Y en efecto Su técnica funciona Y logra colocar su vara Pero Lucía también Y ambas están Con una barra por detrás Y es Lucía La que lo logra Otorgando Un punto a su equipo Para lograr este empate Dos Dos Acompañaste súper bien Muy bien, Lucía Calmaditos Háganla sentadillita Tírala Pero muy suave Charmas para la charla Y esa celebración Tira toda arena Para todas partes Empezamos a notar Entonces no hay que vendernos Los temores a ellos Hay que Allá es Calmar Es el fin del juego ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? Eso es Vámonos, Dani Cero, cero Cero, cero Como dijo Pauli Con fe Como dijo Lucha Hasta el final Hasta el final ¿Listo? Va Lo que dijo Verónica Hasta el final Esto va Uno, dos, tres ¡Losos! ¡Tú lo jugamos! Dos puntos para cada equipo Veremos quién rompe este desempate Por el equipo rojo Daniel Tirado Y por el equipo azul Juan José Atletas Listos en tres Dos Uno Inician en el sube y baja Daniel pasa con gran facilidad De esos obstáculos elevados Estamos ya en las guillotinas Pero Juan José se enreda un poco No con un costo demasiado alto Se van acercando A la zona final Daniel lanza Su cuerpo Desde la parte superior Sin usar los escalones Y llega primero A la zona de lanzamiento Prepara su primer tiro Y lo hace Y acierta Primera vara en su lugar Juan José lanza Pero no queda como debería Queda diagonal Daniel lanza Juan José tiene su primera vara Colocada Daniel prepara Su siguiente lanzamiento Ambos tienen una vara en su lugar La de Daniel queda Pero no donde debe Y debe repetir su lanzamiento El cual lo hace con éxito Y Juan José también Pero no con el tiempo suficiente Y este punto Gracias a Daniel Tirado Es para los rojos ¡Tres, dos, 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 dos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto lo hace con éxito! ¡Y Juan José también, pero no con el tiempo suficiente! Me cayó el primero El primero que lo Lo lanzó Lo lancé a la loca Y ya los otros dos los metí Pero creo que pensé mucho el último Pero decí técnica Sí, es un poquito O sea, tranquilidad Más no demorarnos Tanto la transición De coger el siguiente ¡Dani! Daniela ¡Duloria! ¡Vamos, Dani! 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 Este punto es para nosotros ¡Vamos! ¡Fuerte, pues! ¡Fuerte, pues! ¡A qué vinimos! ¡A la verdad! ¡Fuerte, pues! ¡Tres, dos, para famosos! Por este equipo Daniela Estrada Y por los contendientes Valentina Atletas ¿Listas? En tres Dos Uno ¡Vamos, Dani! 600 millones de pesos en juego Pero mucho más que eso Esto tiene que ver Con la gloria personal Con valores Con la entrega absoluta En la vida Y así llegan A la guillotina Están muy parejas Van saliendo De este obstáculo Si alguien tenía Un prejuicio con las rubias Hasta aquí llegó Tremendas atletas Van muy parejas En el obstáculo final Valentina gana Cierta ventaja En la rastrera Pero atrás Sigue Daniela Muy ágil Debajo de ella Valentina prepara Sus primeros lanzamientos Se preparan Lanzamiento exitoso Para Valentina Y para Daniela Valentina cae Pero se recupera Inmediatamente Para hacer su siguiente lanzamiento La primera que logre ubicar la vara En su lugar Otorgará un punto a su equipo Y lo hace Valentina Un punto más Para contendientes Y una vez más Tenemos un empate 3-3 Otorgará un punto a su equipo Y lo hace Valentina La hice lo más rápido posible Y también Traté de meterlo lo más calmado posible Subo bien Muy 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 bien Dale Muy bien No me quería tomar el tiempo De que ella lo hiciera Muy bien De yo Pero viste lo que hiciste Gracias Dios Súper bien Demasiado bien Fue esa pena Sí Bien Muchachos Sigamos Bien Vamos Una muralla Con el marcador empatado Una vez más Tres puntos Para cada equipo Tenemos por los famosos Al señor Freddy Rincón Y por los contendientes Samuraya Dos de nuestros competidores más grandes Se enfrentan en este duelo Que también disfrutamos ver Atletas Listos en tres Dos Uno Los hemos visto enfrentarse antes Y sin duda Este duelo despierta nuestra atención Ambos son competidores muy grandes Y tienen cierta dificultad Pasando las pruebas Están ya en el segundo Sube y baja A Freddy le cuesta un poco más Pero logra salir de él Y va pisándole los talones Samuraya Quien casi cae En el obstáculo final Pero entra primero La rastrera Atrás de él Freddy Rincón Que siempre es excelente En las pruebas finales De puntería Muralla prepara Sus lanzamientos También lo hace Freddy Muralla lanza Casi lo logra Pero falla Freddy lanza Falla también Muralla tropieza Pero se recupera Freddy prepara Su lanzamiento Lanza Y la vara se coloca Pero diagonal Ambas varas diagonales Y no cuenta como tal Hasta ahora ninguno Ha logrado colocar Su primera vara Freddy recupera ambas Y se dispone a lanzar Nuevamente Mira su objetivo Pero no logra Muralla Tampoco lo hace Freddy tiene una colocada En su sitio Muralla también Pero es diagonal Así que por ende Tampoco cuenta Freddy lanza Casi lo logra Casi lo logra Pero no Muralla se dispone Lanza Y rebota Y por esto No queda en su lugar Freddy lanza Parece que lo va a lograr Pero no Freddy tiene una en su sitio Si logra colocar una vara más Esta vara le dará la victoria En esta ronda Y un punto más A su equipo Rompiendo el desempate Muralla se prepara Casi logra su primera vara Pero no Freddy solo necesita Una vara más Y lo logra Una ronda más Para Freddy Y una ronda más Para famosos 4-3 Se acercan a la prueba final Están muy, muy, muy parejas Están ya ambas En las minutinas La potencia de ambas atletas Es impresionante Y en esta prueba Será fundamental Para descubrir Quién ganará Con el marcador empatado Una vez más Tres puntos Para cada equipo Tenemos por los famosos Al señor Freddy Rincón Y por los contendientes Samurai Dos de nuestros competidores Más grandes Se enfrentan en este duelo Que también disfrutamos ver Atletas Listos en tres Dos Uno Los hemos visto Enfrentarse antes Y sin duda Este duelo Este duelo Este duelo despierta Nuestra tensión Ambos son competidores Muy grandes Tienen cierta dificultad Pasando las pruebas Están ya en el segundo Sube y baja A Freddy le cuesta Un poco más Pero logra salir de él Y va pisándole los talones A Muralla Quien casi cae En el obstáculo final Pero entra primero La rastrera Atrás de él Freddy Rincón Que siempre es excelente En las pruebas finales De puntería Muralla prepara Sus lanzamientos También lo hace Freddy Muralla lanza Casi lo logra Pero falla Freddy lanza Falla también Muralla tropieza Pero se recupera Freddy prepara Su lanzamiento Lanza Y la vara se coloca Pero diagonal Ambas varas diagonales Y no cuenta como tal Hasta ahora ninguno Ha logrado colocar Su primera vara Freddy recupera ambas Y se dispone a lanzar Nuevamente Mira su objetivo Pero no logra Muralla Tampoco lo hace Freddy tiene una Colocada en su sitio Muralla también Pero es diagonal Así que por ende Tampoco cuenta Freddy lanza Casi lo logra Pero no Muralla se dispone Lanza Y rebota Y por esto No queda en su lugar Freddy lanza Parece que lo va a lograr Pero no Freddy tiene una en su sitio Si logra colocar una vara más Esta vara le dará la victoria En esta ronda Y un punto más A su equipo Rompiendo el desempate Muralla se prepara Casi logra Su primera vara Pero no Freddy solo necesita Una vara más Y lo logra Una ronda más Para Freddy Una ronda más Para Famosos Cuatro Tres Una ronda más Para Freddy Una ronda más Para Famosos Pasando los puestos Y aguantando Es para usar altos duros Y da para aguantar con la espalda Que no te raya Muy bien Te rebotaron Pero todos Le daban Sí Llegaste Siempre cerca Ya perdió Papi Ya que si se le puede ganar Ya que si se le puede ganar Ya que ya llegaste Al final Ya que ya lograste Llegaste Te calmaste Papi Ya lo otro es de suerte Mi hijo Lo otro es de precisión Listo papi Pero ya llegaste Allá Ya llegaste Demasiado bien De verdad Que esa Yo dije Lo demás Estuvo excelente Lo único es ya Concentraron lo tuyo No estás preocupado Porque dos segundos Que le parás bolas Y el otro falló La metió en algo Te distrae Así Tienes que estar concentrado El que ninguno más Nos pase Mirar al otro De malas Estamos en lo de nosotros Y cabeza arriba Papi Cabeza arriba Que esto apenas empezó 4-3 para famosos Y por este equipo Natalia Giraldo Tan determinada Como siempre Y por los contendientes Verónica En absoluta concentración Atletas Listas En 3 2 1 4-3 para famosos En esta lucha Por una visita más Al mercado Ambas atletas ágiles Pasan Los obstáculos elevados Con facilidad Están ya En las guillotinas Van muy igualadas En esta prueba Natalia Y Verónica 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 pasa antes El obstáculo triangular Y entra primero La rastrera Natalia va detrás de ella Pero Verónica Ya está preparando Sus lanzamientos Natalia está llegando Verónica va por el primero De ellos Lanza pero no acierta Se prepara Natalia Con su primer lanzamiento El cual lo hace Y tampoco acierta Verónica recoge sus varas Natalia vuelve a lanzar Se tropieza Verónica lanza No lo logra No es fácil Colocar esa vara En su sitio Sin embargo Verónica logra La primera Natalia lanza Y no Y la segunda vara De Verónica Está en su sitio Un punto más Un punto más Para Contenientes Y un nuevo empate En esta competencia 4-4 Señoras y señoras Vean palomitas Hagan palomitas en su casa Porque esto está candente Aquí otra Gallardo Gallardo ¿Qué pasó Nati? Más en bombita Sí, no tan directo Tan directo a Rosa ¿Por qué? Porque rebota Yo creo que más Exacto Más en bombita Y acompañadito Directo así Acompañadito Acompañadito bombita Claro Las manos Tienen de bombita Suavecita Para que no ¿Tienes agua ahí? Lo sentiste Ya lo sentí Me concentré con ustedes Tranquila, tranquila Y yo bueno Y ahí ya La agachada Agachada Flexión Y las tiradas Ricardo Ya Este marcador Sigue llegando al empate 4-4 para cada equipo Y listos Con sus nuevas parejas Y su nueva estrategia Tenemos Por el equipo rojo Emerson Rodríguez Y por el equipo azul Luchador Atletas Listos En 3 2 1 Están jugando Por recompensa Pero también sumando O restando puntos A sus estadísticas personales Emerson Va sacando ligera ventaja Y llega primero A las guillotinas ¡Usted es cierto! Es un jugador muy hábil El luchador es un poco Más grande que él Y tal vez le cuestan más Los obstáculos ¡Dale, Lucha! Emerson saca ya ahora sí Considerable ventaja Y va Saliendo de la rastrera Mientras el luchador Va entrando en ella Emerson prepara Sus lanzamientos Luchador llega También los prepara Emerson Controla la respiración Pero no logra Con la primera vara Lanza la segunda No lo logra ¡Luchador sí logra! Con su segunda vara Tiene ya una dentro Luchador lanza Emerson Casi lo logra Pero no Ambos preparan Sus lanzamientos Luchador lo hace Si logra una vara más Esta ronda será de ellos Rompiendo el desempate A favor de los contendientes Y en efecto lo hace Y le da un punto más A contendientes ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Luchador! ¡Luchador sí! ¡Luchador sí! ¡Luchador sí! ¡Luchador sí! Pude, empecé por la más difícil. Bueno, así es. Dale, 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 que ya fue. Dale, dale, tranquilo. Sí, relax, esto es un juego. Es tranquilo. Espérate. Tranquilo, papá, tranquilo. No, nada. Allá todos los obstáculos, guau. Están, están, están geniales. Aquí lo que estamos utilizando, que hablamos con, con, cuando lleguen al último obstáculo, tranquilidad, métanse esa palabra. Tranquilidad, 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 tranquilidad. Debe eso, después de que salgan el último, ya. Y entren ahí, ajá, y siéntanse confiados. Eso es mío, eso es mío. Eso no es nada. Porque no se obstaculizan y se está fácil. ¡Vamos, carajo, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡5-4 para contendientes! Por el equipo rojo, Daniela Estrada. Y por el equipo azul, Viviana. Se debate en este juego de recompensa. Atletas, listas en 3, 2, 1. Es la segunda ronda de Daniela. Pero Viviana está fresca en su primer juego. Daniela perdió en la ronda anterior. Y quiere recuperar ese punto que lleva, cuyo peso lleva sobre los hombros. Viviana va unos metros atrás. La experiencia de Daniela parece que está implicando una destreza en su juego. Viviana, sin embargo, está fresca, como les dije al comienzo, y va atrás de Daniela. Daniela prepara sus lanzamientos. Lo hace. Lanza, pero no lo logra. El segundo sí es un éxito y tiene ya una vara colocada, pero Viviana también tiene un éxito y lo coloca. Cada una una vara en su lugar. Daniela se golpea con ella, pero eso no la defiende. Viviana lanza. Ninguna lo logra. La primera que logre tener una vara colocada en su sitio será la que gane esta ronda. Y lo hace Viviana. Dándole otro punto a contendientes. 6-4. ¡Dándole otro punto a contendientes! La bajo primero. Asegurar esa. Y después la que caiga ahí por arriba. Sí, sí, sí. Y así. Tal cual, comisión. Con todo podemos subir. Vamos a seguir subiendo. Bien, bien. Mucho papel. Vamos, vamos. Se sube, se sube. Vamos, equipo. Vamos a subir. ¡Ey, monstruo, monstruo! ¿Pero bien, Dani? ¿Bien? La tapa. A la tinta. ¿A dónde caigamos? No, no, nada. Arriba, arriba. Vamos, arriba, vamos, arriba. Así podemos ir. Positivos, positivos. ¡Fuerte, José! ¡Vamos, José! 6-4 para contendientes. Y por esta ronda se preparan José Rodríguez por el equipo rojo y líder por el equipo azul. ¡Atletas! ¿Listos en 3, 2, 1? ¡No, nadie! Es la segunda ronda de José que perdió su ronda anterior. Pero una vez más tenemos un azul fresco en su primera ronda que es líder. Avanzan, ya están en la zona de las guillotinas. Por supuesto, José con mucha agilidad pasa por ellas. ¡Líder, vamos! El parkour siempre es una excelente destreza para este juego. Líder le va pisando los talones. Sin embargo, José ya va pasando al obstáculo final. Está en la rastrera, sale de ella. Líder va entrando. José llega a preparar sus lanzamientos. Tiene sus dos varas en sus manos y se prepara. Respira. Mira el objetivo. Lanza. Y falla su primer lanzamiento. Líder lo hace también. Ninguno ha logrado su primera vara en estos primeros lanzamientos. José se prepara para repetirlos. Y logra muy fluidamente esa primera vara en sus lugares. Líder lanza y tiene una vara también colocada. José lanza. ¿No lo logra? Y líder casi el primero en tener una vara más en su sitio. Le dará un punto a su equipo. Un punto importante para los rojos si no quiere que esa diferencia de marcador se extienda. Y muy importante para los contendientes si quieren esa visita al mercado. Debe ser en lugares diferentes las varas. Así que ese lanzamiento del líder poderende no cuenta. Ambos están luchando por tener una vara más en su lugar y otro lado un punto a su equipo. Pero hasta ahora no quiere esa vara colocarse. Esta esquiva. José lanza. No lo logra. Líder lanza. Tampoco. Ahora parece más difícil que al comienzo. Esa vara simplemente no se quiere ubicar. Líder se toma el tiempo. Corrige su postura. Lanza. Pero no da resultado. De destreza. De ser muy minucioso. Y aprender mucho de los lanzamientos anteriores. José lo logra. Segunda vara en su lugar. Un punto más para famosos. Y esa diferencia no se extiende. Siendo 6-5. El puntaje actual. Segunda vara en su lugar. Un punto más para famosos. Me he tranquilizado ahí. ¿Y de esta manera es no? Sí, no. Lo que hay que tratar de buscar también es. Sí, vemos que estamos fallando. Tratemos de buscar el de la mitad. El de la mitad. Y siempre. No, que no se vaya un brazo. Coger bien el agarre. Porque eso de una vez hace que el palo rebote. Que el agarre esté bien secrado. Lo tiramos ahí. Es que una vez. Entonces tratar de que los brazos se vayan parejos. Porque la otra no entraron. La otra no entraron. No, sí. Que se vayan parejos. Y ya es lo demás que se queda ahí. Eso tiene que ser todo perfecto. Como agarre, impulso, un ángulo. Todo eso. Tiene que ser perfecto. Esa serie de equipo. Ya arriba. 6-5 para contendientes. Y en esta ronda tenemos dos atletas femeninas que repiten su participación el día de hoy. Por los rojos, Isabel Orozco. Y por los azules, Verónica. Atletas. Listas en 3, 2, 1. Ambas ganaron sus rondas anteriores. Conocen bien el juego. Y supieron desempeñarse en él. Avanzan con facilidad por el obstáculo inicial. La guillepina no es un problema para ellas. E Isabel usa su propio pie para bajar la central. Ya están en el segundo. Sube y baja. Verónica avanza con mucha agilidad en esta ronda. ¡Vamos! Muestra excelente desempeño y potencia. Están llegando a preparar sus lanzamientos en la zona final. Aquí es muy importante tomarse un segundo para respirar. Isabel acierta con su primer lanzamiento y tiene ya una vara colocada. Una vara más y este punto será de los famosos. Se prepara para lanzar. Pero el segundo tiro no es exitoso. Verónica no ha logrado todavía colocar la vara en su lugar. Así que está una vara por detrás. ¡Vamos! Isabel lanza. Y logra un segundo tiro exitoso. Obteniendo un punto más para famosos. Y un nuevo empate en esta competencia de recompensa. 6-6. ¡Y logra un segundo tiro exitoso! Ahí está tranquilidad. Ella fue muy rápida allá arriba. Pero yo digamos que aquí quise descansar y ya le había cogido el tiro en la primera. Sí, no se vio. Ya, no me azaré. Se vio tu puntería en ese juego, está muy buena. Esas, pongan toda esa puntería, por favor, sienta. No mentira, la que dije. Para que todos sumemos niños. Claro, porque así, espérate que esto, con un momentico, que uno empuje más un brazo que el otro y ya no llega. Sí, yo cometí ese error en la primera. Centrado. Bien, bien, bien. Escuchemos los dos cuando nos digamos centrados. Los dos pies. Centrados. Pero acá... Yo hice eso, mi Mauri. Los palos aquí al lado. No los pongan aquí. A ella le tocaba acomodarse entre el palo y la cosa. Los palos aquí. ¿A qué vinimos? ¡A ganar! ¡Fuerza, fe! ¡Uno, dos, tres! ¡Monstros! ¡Vamos! ¡Monstros! 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 Para romper este nuevo empate que se encuentra 6-6. Por los rojos, Daniel Tirado. Y por los azules, Rey. Atletas, listos en 3, 2, 1. Ambos repiten en este juego su segunda participación y ambos ganaron su participación anterior. Rey entra primero en la zona de guillotinas. ¡Monstros! ¡Monstros! Pero Daniel no pierde gran ventaja y sigue atrás de él. Rey siempre ha demostrado una potencia impresionante y de un solo salto pasa el último obstáculo. Llega a la zona final de lanzamientos. Prepara sus varas. No se toma un segundo siquiera para respirar y lanza. Ambos preparan sus siguientes lanzamientos. Daniel no ha logrado tampoco la primera vara en su lugar. Rey lanza, logra. Daniel lanza, logra. El primero que logra una vara tendrá este punto y romperá el desempate a favor de su equipo. Ambos lanzan al mismo tiempo. La vara de Daniel cae. Esto implica que tendrá que lanzarla de nuevo. Rey lanza. Daniel lo hace. Ninguno lo logra. Daniel tiene dos varas ahora que colocar. Logra una. Una vez más están iguales. Cada uno con una vara en su lugar. Daniel lanza. Rey se prepara. El primero en colocar una vara más tendrá el punto para su equipo. Y lo hace Rey. Rompiendo el desempate a favor de los contendientes. Y celebra este nuevo marcador. 7-6 para contendientes. ¡Bravo! ¡Eso es! ¡Y lo hace Rey! Rompiendo el desempate a favor de los contendientes. No tenía presión esta vez. Fui tranquilo. Sí, esa vez. ¿Ustedes vieron que yo llegué reído ahí? Sí. ¿Cierto? Pusiste los palos en vertical, todo así. Eso. Y escuchaste al final. Y... Bajito, bajito. Eso. Y te vi poniendo el mirando el palo parejo. No, pero, pero... Yo creo que esto es de... De día a día. O sea, uno ya se va familiarizando con las citas. Cualquiera que sea la finalización. 7-6 para contendientes. Y en esta ronda femenina, Lucía Aldana por el equipo rojo y Valentina por el equipo azul. Ambas una vez más el día de hoy en esta prueba. Atletas, listas en 3, 2, 1... Es muy importante recordar que están no solo sumando puntos a su equipo, sino sumando o restando puntos a su estadística personal. Esta semana, el equipo que pierda en la arena pondrá a sus mujeres en riesgo. Valentina pasa. La guillotina. Lucía va detrás de ella en la guillotina final. Le cuesta un poco levantarla. Valentina está ya bajando del sube y baja y pasando por el obstáculo final. Lucía ha perdido cierta ventaja. Valentina ya está saliendo de la rastrera y llegando a la zona de lanzamiento. Lucía cae. ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos, Lucía! Pero se recupera y ya va saliendo de la rastrera. Valentina lanza. No logra su primera vara en el sitio. Llega Lucía atrás de ella. Prepara sus lanzamientos. Valentina no tiene ninguna vara todavía colocada. Lucía se prepara. Respira. Lanza. Y no lo logra tampoco. Valentina no ha puesto la primera vara aún. Están en igualdad de condiciones. Ninguna tiene una vara en su lugar. Tiene que repetir sus lanzamientos. Valentina se prepara. Casi lo logra, pero no. Lucía lanza. Logra la primera vara. Valentina también. Ambas tienen una vara en su lugar. La primera que logre colocar la segunda. Le dará el punto a su equipo. Estamos 7-6 para contendientes. Valentina lanza punta abajo, pero no funciona. Lucía lanza un poco más alto y tampoco funciona. Valentina lanza. Prepara. Prepara Lucía. Lanza. Y este lanzamiento tampoco fue exitoso. Cada una con una vara determinada. Acercar a su equipo. A la recompensa. Y es Lucía que logra su segunda victoria el día de hoy. Una vez más tenemos un empate. 7-7. 7-7. 7-7. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos, mamá! Las chicas. ¿Sí podemos hacer? Sí, sí, sí. ¿Sabes? ¿Sí, sabes? Muy bien, muy bien. ¿Está muy bonita? Es que yo sentí que había puesto el pie, pero no lo puse nunca. Me desesperé. ¿Te esperaste bien? No, no. Y lo estás tirando muy duro. Sí, muy duro. Te estaba diciendo suave. Yo no escuché nada. O sea, no me puede tirar tan duro porque el palo lo regó. Entonces hay que ser más suave. Oye, estabas ahí enfocada en el de abajo, tú sabes qué pasaba. ¿A qué vinimos? ¡Hola! ¡Vamos, campeón! ¡Uno, dos, tres! ¡Montro! ¡Vamos, vamos, vamos equipo! ¡Vamos! ¡Rinchi, Rinchi! ¡Rinchi, Rinchi! ¡Rinchi, Rinchi! Y este marcador no termina de desempatarse. Ahora en 7 a 7. Por el equipo rojo, el señor Freddy Rincón. Y por el equipo azul, Ricardo. Atletas, listos en 3, 2, 1. Ambos están una vez más en este circuito el día de hoy. Ambos ganaron sus rondas iniciales. Entran a la zona de obstáculos elevados. A Freddy le cuesta, por su tamaño, pasar la red. Su tamaño ha sido un problema en circuitos anteriores, pero siempre ha mostrado su increíble potencia en la zona final del lanzamiento. Sin embargo, Ricardo está sacando considerable ventaja. Atrás va Freddy, recuperando algo de la ventaja que había perdido. Ricardo está llegando a la zona de lanzamientos. Freddy está en la rastrera final. Ricardo prepara sus primeras varas. Va a ser su primer lanzamiento y no es uno exitoso. Llega Freddy a preparar sus primeros lanzamientos también. Él tiende a ser muy, muy preciso en los lanzamientos. En la zona de puntería. Primer lanzamiento de Freddy, no exitoso. Ricardo no ha logrado su primera vara tampoco. Freddy lanza el segundo. Y queda en posición equivocada. Tropieza. Freddy lanza, recupera sus varas. Ricardo va a lanzar. Ninguno tiene una vara todavía colocada en su lugar. Freddy va a lanzar también. Ricardo no lo logró. Freddy lanza. Ricardo tiene su primera vara. Freddy lanza. Y Ricardo logra la segunda. Rompiendo este empate. Dejando el marcador en 8 puntos para contendientes. 7 para famosos. Y Ricardo logra la segunda. No, pero ahora la hice bien apoyándome en los cabos. Pero me paso el repaso un poquito y me... Venga, ya terminamos. Me funcionó lo que hice la primera vez. Claro. Se me ha olvidado. Lo hice y ya. Ahí está. Y ya. Yo. Y los palos aquí. Exacto. Pablo, lo que te funcione. Listo, lo que te funcione. Miramos bastante. Estamos a dos puntos. Estamos a dos puntos. No cambiamos nada. Sobre todo si ya pasaste, ya sabes cómo funciona. Listo. Dos puntos, muchachos, y nos vamos a comer bien bueno. ¿Cómo está? Venga, venga. Vamos. ¿A qué venimos? ¡A la vez! Con la misma actitud. Nadie nos va. Nadie nos va. Nadie nos va. Vamos, es con toda. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Listo. Uno, dos, tres. ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Vamos. Con toda puede mi Pauli. Vamos, Pauli. Dale, Pauli. ¡Pauli, Pauli! ¡Con toda! 8-7 para contendientes en esta lucha por una nueva visita al mercado. Por el equipo rojo, en su primera participación el día de hoy, Johanna Fadul. Y por el equipo azul, en su primera participación también el día de hoy, Paulina. Atletas, listas en tres, dos, uno. Se disputan una visita al mercado que incluye productos que pueden parecer habituales en la casa en un día a día como sal. Hoy adquieren una tremenda importancia. Paulina saca cierta ventaja y llega primero a la zona de guillotinas. Son pesadas. Johanna le cuesta un poco más levantarlas y salir de ellas. Esto le cuesta caro y hace que Paulina... Pasando el obstáculo final antes de entrar a la rastrera, de la cual sale mientras Johanna va detrás de ella. Pero Johanna ya está en la rastrera y va a salir de ella. Paulina prepara su primer lanzamiento. Mire el objetivo. Sentadilla. Lanza y es exitoso. Primera vara de Paulina en su lugar. Lanza la segunda y no lo logra. La primera vara de Johanna no es exitosa. Necesitará una vara en su lugar. Cae, tropieza, se levanta, prepara sus tiros. Necesitará una vara rápidamente para no perder esa ronda. Paulina lanza y no lo logra. Pero Johanna tiene una vez más. Tiene su primera vara en su lugar. Pero no logra la segunda porque Valentina... Pero no logra la segunda porque Paulina... Acierta con su siguiente lanzamiento, otorgando un punto más a contendientes. No logra la segunda porque Valentina... Estamos a dos puntos. Vamos a hacer. ¿9-7 va? ¿9-7 va? ¿9-7 va? ¿9-7 va? ¿9-7 va? ¿9-7 va? Bueno, vamos a hacer tres seguidos. ¡Atletas! Con el marcador 9 para contendientes, 7 para famosos. Tenemos dos rondas muy importantes por delante. Las que podrían llegar a dar un marcador 9-9 y por ende la primera competencia por relevos. Así que, para elegir los siguientes competidores, tendrán un minuto para armar su nueva estrategia y elegir sobre qué atleta masculino y qué atleta femenina recaerá la responsabilidad de estas siguientes rondas. Yo creo que si eres por estrategia, te recomiendo. ¿Qué más rápido? 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 Es que Karen tiene que... Lo puedes contar. Hay que pisar en el grupo. ¿Los hombres quieren jugar? ¿Los hombres quieren jugar? ¿Los hombres quieren jugar? Yo quiero jugar. No, yo quiero jugar. Pero... Digo que somos los que han sido más efectivos. Sí. Pero, pero, o sea, son más efectivos. Efectivos y contundentes. Exacto. ¡Va! ¡Va, Isa y que... ¡José! 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 ¡Vamos, papi! ¡Se puede, chicos! Yo sí que me juego, sí que me juego. Yo hice lo que me dijiste. Me emocionó mucho. ¡Duro, Isa! ¡Campeona, campeona, campeona, campeona! Fuerte, fuerte, fuerte. Rojos. Un paso adelante su selección. Daniel Tirado e Isabel Orozco. Azules. Un paso adelante su selección. Rey y Valentina. Daniel Tirado. Rey. En posición. Empezamos con ustedes. 9-7 para contendientes. Hoy ha sido una competencia feroz. Hemos visto ese empate una y otra y otra vez. Por el equipo rojo tenemos a Daniel Tirado. Determinado a evitar que Rey, que representa al equipo azul, le otorgue la ronda victoriosa que podría significar la victoria definitiva en esta competencia de hoy por recompensa. Veremos el desenlace en breve de esta ronda. Atletas listos en 3, 2, 1. Una ronda importantísima. Daniel Tirado tiene que evitar a toda costa que ese punto se lo lleven los contendientes. O Rey debe darle la victoria absoluta en esta competencia. Con el décimo punto a su equipo. Rey va con fuerza. Saca ventaja con su potencia habitual, característica. Llega primero a la zona de lanzamiento. Atrás va Daniel Tirado. Recupera parte de la ventaja que había perdido. Llegando también atrás de él a la zona de lanzamiento. Rey tiene la primera vara colocada. Daniel también tiene una. ¡Lanza! ¡Punto para Daniel! Que logra evitar que los contendientes ganen en esta ronda la competencia. Dejando el marcador en 9 puntos para contendientes y 8 para famosos. ¡Vamos! ¡Vamos! Daniel también tiene una. Lanza, punto para Daniel Que logra evitar Tranquilo, papi Tranquilo, papi Tranquilo, papi Vas bien, vas bien, listo Ya está, ahí Valentina define Muy bien, muy bien, chicos Me enredaba Uy, me enredé, perdí mucha potencia al principio Me estoy dando en la cabeza duro contra la primera El primer huequito me estoy cascando duro, sí, Juan Una ronda importantísima El marcador se encuentra nueve puntos para contendientes Y ocho para famosos En caso de que los famosos logren ganar esta ronda El marcador será nueve nueve Y por primera vez en Hexatlón Colombia Tendremos un juego por bandera Por el equipo rojo Isabel Orozco Y por el equipo azul Valentina Las seleccionadas para disputarse este punto Importantísimo Atletas Listas En tres Dos Uno Tienen una tremenda presión sobre sus hombros estos atletas El punto de Valentina podría darle la victoria Y la visita al mercado a los azules Isabel podría mantener a los rojos en la lucha Por esa visita Valentina tiene solo leves Pocos metros de ventaja frente a Isabel Tremendamente veloces En esta pista Valentina va a llegar antes A la zona de lanzamiento Está ya preparando sus varas Para hacer sus primeros lanzamientos Pero Isabel también se encuentra ahí Isabel se toma un segundo para respirar Lanza y falla Valentina también falló su primer lanzamiento Pero ya tiene una vara en su lugar Isabel lanza también Casi tiene una vara Pero no Isabel va a lanzar Necesita una vara en su sitio Valentina ya tiene una Prepara su lanzamiento Y gana esta ronda Otorgándole El punto de la victoria total En esta competencia A los contendientes Que ganan Diez a ocho Seguiremos sin ver esa competencia Por bandera por ahora Y serán los contendientes Los que visiten el mercado Y serán los contendientes ¡Vamos! 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 ¡Golio, Colombia! ¡Caínia! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ligana está rota! otorgándole el punto de la victoria total ¡Dale en esta competencia a los contendientes! ¡Gracias! 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 Estábamos punteando, punteando, punteando. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡No sé qué me pasó! ¡Nunca nos rendimos! ¡Estábamos punteando, punteando todo el tiempo! ¡Bien, punteando todo el tiempo! ¡Listo! ¡Una, dos y tres! ¡Muy bien! ¡Qué equipo, qué equipo! ¡Qué equipo siempre fuertes! Eso es, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Muchachos, un aplauso para nosotros. Excelente trabajo. Esa es la actitud de principio a fin. De principio a fin, muy bien. Igual hay que saber perder. Y está bien, el marcador estuvo muy bueno, muy bien. Muy bien, Nuez. Con el punto de todo fue que logramos decir. De todo. ¡Maldito! 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 Excelente, muchachos. ¿Cómo de siete? ¡Muy bien! ¡Hoy comemos rico! ¡Hoy comemos rico! ¡Hoy comemos rico! Atletas, mis más sinceras felicitaciones por un excelente desempeño el día de hoy. Y a ustedes, azules, que lograron esa victoria, a pesar de que ese empate no parecía terminarse nunca, se otorgaron este juego de recompensa. ¡Felicitaciones! Valentina, cayó un peso importantísimo sobre tus hombros hoy. Esa ronda final que les dio la victoria. ¿Cómo manejaste esa responsabilidad? Bueno, Roberto, no te voy a mentir que estaba muy nerviosa porque es la segunda vez que tengo como esa presión. Pero yo dije, tengo que confiar en mí. Siempre que salgo a competir, salgo a competir con Dios en mi corazón y Él es el que me da la fuerza para yo avanzar. Y si siento que me estoy quedando, yo siento que es Él el que me empuja. Entonces, esto se lo dedico a Dios, que lo llevaba todo el tiempo en mi corazón, a mi mamá, a mi familia, a mi novio y a este equipazo que sin ellos yo no hubiese podido lograr todo lo que hice. Y estoy... No, es que no te imaginas la felicidad que tengo. Gracias, Valentina. Viviana, tú tuviste un momento íntimo. Alcanzaría a decir con Valentina antes de que ella entre a esa ronda. Te hablaste muy de cerquita unas palabras que parecieron tener una importancia sobre ella. ¿Nos puedes compartir qué fue ese momento? Bueno, es que... Pues ya, ya como varios saben, me han designado como la mamá de los pollitos. Y yo tengo varios hijos acá en este equipo. Valen es una de ellas. Y... Y yo la veo como mi hija. Yo le hablo como si fuera mi hija. Es simplemente darle palabras de tranquilidad, de que Dios está con ella, de que tengo toda mi confianza en ella. O sea, son palabras de una madre y una hija que yo le puedo transmitir. Gracias. Rey, tú tuviste una responsabilidad similar a la de Valentina, pero no tuviste el mismo desenlace. ¿Cómo fue esa ronda para ti? Eh... Igual cayó el peso sobre mí. Igual... Estaba tranquilo. En ese último... En esa última lanzada, como que sí, como que no. Bueno, se fue afuera. Pero afortunadamente... Mi chiquitica, mi compañera Valentina, gracias a Dios que la tengo a mi lado, pudo soportar el peso. Y gracias a Dios por todo. Quiero recordar que esto fue un clásico. A los que nos gusta el fútbol, así hablamos, un superclásico. Y... Bueno, a toda la gente que confía en mí, a los que no, aunque yo creo que sí. Eh... Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno. Ricardo, tuviste una victoria muy emocionante en esa ronda contra Freddy Rincón. ¿Cómo fue para ti? Eh... Bien, bien. La verdad que... venía de... de unos días no muy buenos... eh... con la competencia. Eh... había perdido los últimos dos, tres juegos. Entonces... creo que necesitaba eso. Necesitaba eso. Eh... Lo más importante fue que... que se sumó para el equipo, que el equipo ganó. Eh... y en lo personal, por eso celebré, me quité la sal que tenía. Eh... pero muy contento y con mucho respeto para mis rivales también. Gracias. Karen, próxima visita al mercado. ¿Tienes opciones nuevas? ¿Puedes repetir otras? ¿Por cuál te inclinas? Bueno, eh... mi equipo, o bueno, la mayoría, por lo menos aquí, eh... la mamá de los pollitos, como dice ella, nos dio una opción muy buena, que fue la de las empanadas, por lo que lleva la proteína del pollo. A mí me fascina la arepa, obviamente yo soy costeña, pero... yo creo que nos vamos a inclinar por las empanadas, no sabemos todavía si por las manzanitas o probamos el mango, todavía no sabemos, todo varía cuando lleguemos al mercado. Y en cuanto a la sal, yo soy salera, pero lo que mi equipo diga, igual estamos muy felices porque nos va a cambiar el ánimo, creo que el lugar donde estábamos nos tiene como... así un poco decaídos y eso nos va a ayudar mucho. Muchas gracias. Pues sí, va a estar difícil la elección entre tantas opciones y con un presupuesto más bien limitado, ¿no? Tentador a la arepa, tentador a la empanada y la sal es importante. Suerte con esa elección. Gracias. Gracias. Yo estaba con mi compañero Rey y le dije, hey, alguien se está ahogando o pasó algo, pasó algo. ¡Felicitaciones, atletas contendientes por su victoria el día de hoy! ¡Felicitaciones, Rojos, a pesar de que fue una gran competencia y tuvieron un excelente desempeño, gracias al cual nos pusieron a sufrir hasta el final a todos, no fue para ustedes esta victoria y perdieron esa visita al mercado. Isabel, tuviste un momento muy importante que fue el punto final, una gran responsabilidad que puso tu equipo y pues una victoria que no pudiste darle. ¿Cómo fue para ti? No, mira, yo salí tranquila a la prueba, yo creo que, pues, no, no me crea frustración el estar aquí, sino al contrario, me da muchas ganas más, me emociona ver cada prueba y bueno, realmente pues no, no, el punto no se dio, estuve muy clara las dos rondas anteriores, pero de pronto cambié el momento al tirar el bastón, no sé, igual el equipo está muy fuerte, fue una competencia, o sea, bastante reñida, los dos equipos están muy, muy bien, o sea, están muy fuertes, todos los atletas están al margen, así que, pues esto se lo puede ganar cualquiera, cualquiera, o sea, todos estamos parados firmes y felicitaciones a Vale, ya tenemos una, muy pronto, después nos encontramos otra vez, y nos sacamos el callito. Gracias, eso seguro va a suceder. Emerson, en este caso, perdiste ambas rondas, la próxima eliminación, será para mujeres, ¿crees que eso pueda haber hecho que bajes la guardia? Pues, de hecho no he bajado la guardia, y me estoy enterando que, que van a ser mujeres las que van a ser eliminadas esta semana, eh, yo, yo me siento muy contento, pienso todo lo contrario, estoy muy contento, porque, el desempeño individual, y grupal, fue impecable, si nosotros perdemos, con las botas puestas, con los pantalones puestos, perdemos con la cabeza en alto, eso no significa que bajemos la guardia, no significa que estemos mal, significa que el otro equipo estuvo bien, y está bien, y aplauso para ellos, eh, nosotros, yo como ex futbolista, entiendo perfectamente esta situación, a los arqueros les pasa, yo te lo contaba el primer día, sacamos todas las bolas, y nos metemos la última, y somos los villanos, pues fíjate que por el contrario, venían una racha muy buena, y hasta el día de hoy, no hago un punto, para mi equipo, y fue lo primero que escuché de mi equipo, no pasa nada, ya diste bastante, hasta este momento, un día que no, no hayas dado un punto, no quita ni pone, entonces, me siento bien, por el apoyo de mi equipo, me siento bien, eh, de hecho llegué de primero, en las dos, en las dos rondas, y me siento bien, con todo el grupo, porque perdimos, con la cabeza en alto, que es lo más importante para mí, en este momento. Gracias, una postura mental saludable, es fundamental, para ver el proceso a largo plazo. Daniela, una cocina vacía, no es muy emocionante, ¿esperabas tener con que llenarla? Bueno, claro que esperábamos, porque veníamos con la motivación, y las ganas de ganarnos, esta ida al mercado, no es motivante llegar, y no encontrar la comida fat, en el otro equipo, pero yo creo que para eso, están las derrotas, para aprender de ellas, uno no se queja, porque perdió, sino que con más ganas, se va a seguir entrenando, y a seguir aprendiendo, para la próxima competencia, venir con toda, y ganárnosla. Muchas gracias. Atletas, una vez más, muchísimas gracias, por un excelente desempeño, y una gran victoria. Rojos, es hora de regresar a su casa, aprender del día de hoy, y prepararse para el próximo encuentro. Así es, así es, vamos con toda. Azules, tienen mucho que celebrar, y un mercado por visitar, así que, a ello, y buen provecho. Yo estaba con mi compañero Rey, y le dije, hey, alguien se está ahogando, o pasó algo, pasó algo. Ay, mira el jamón. Mira, mira el jamón. No, pero es que, dos por 60. yo, yo los invito a mirar la papa. Sí, sí, las papas. 50 pesos. 50 pesos. Yo las empanadas de pollo, yo sí. Yo también. Papas, y huevos, y empanadas. ¿Quién? 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 ¿Quién quiere arepa? Yo quiero arepa. Entonces, 10 empanadas y una arepa. La empanada era mucho más grande que la arepa, y yo guardo mucha comida, o sea, yo tazo mucho las cosas, a mí me encanta ahorrar lo que sea que me den. Yo me tomo un poquito, lo guardo, y al otro día, o en tres días, yo vuelvo y lo saco, y me lo como, cuando lo necesite. Bueno, ya vamos a empanadas, y 10 arepa, son 110 pesos. Oye, pero Pauli, si tiene, de pronto, menos huevo, y hace como una cosa grande para todos, ¿no? O sea, muy poquito. Es que no solo vayamos a casa para todos. Exacto. No, ese poquito, yo opino, yo opino que la misma elección de aquel día. Sí, la verdad. De momento no hay bastante plata, entonces, si no hay tanta plata, la verdad. Si no hay... No, lo que cambiaríamos es, lo que cambiaríamos es, la mazana por papa. Tenemos menos del kilo, sí o qué. ¿Cuánto sería el kilo en papa? Pues a ver, el kilo podríamos ver. ¿Cuál? 50. No, no, ¿cuántas papas? No, ¿cuántas papas? Dependiendo... menos cuántas. Tiene que despejar el resto en papa, La porción de carbohidratos, digamos, que con la alimentación que estamos recibiendo, es buena. Tenemos un déficit en proteína, y creo que eso es importante que todos lo tengamos claro. Eh... Y el huevo era la opción. Perder siempre es una sensación que... que es incómoda, ¿no? A nadie, creo, a nadie en el mundo le gusta perder. ¿Pues le ganaste al líder, sí o qué sí? Pues está bajito de nota. Ahí ves que uno ve al líder que es... Hoy parcial pasó desapercibido el mano. Es que ayer también perdió. Cuando uno pierde algo tan reñido, no queda tan triste como perder de pronto un 10-1, un 10-0. ¿Por qué habrá descansado? ¿O será que tiene un dolor o algo? Es que ellos también la piensan porque... como ayer... los... los... los remontamos tanto a Antier. Sí, sí. Pues pensarán, bueno, y los puntos, lo único que hizo fue puntos fue Paulina. Y, por ejemplo, hoy para el que perdiera, también... también sería como una carga de decir, pucha, estoy más en el... más en el peligro, ¿no? En el borde del peligro. Por ejemplo, Jonathan también, por eso hoy estuvo muy confiado porque... ganó dos, entonces ahí subió su estadística un poco. Llevo una racha de siete victorias consecutivas. Eh... era de esperarse que en algún momento fuera a perder. Y en un juego, sobre todo con las finales de puntería, puede... Puede variar todo. Uno pasar de... de... de quedar el primero desde su grupo a quedar el último. Facilito. Total. Te digo, yo llevo siete... siete juegos seguidos. Pum, pum, pum. Sin perder ninguno. Y ahí me tocó. Siempre perder también es una ganancia. Porque... yo aprendí algo que... se llama ver a través de la decepción. Que es hacer la derrota, hacer las tristezas, una ganancia para que tú sepas en qué estás mal, qué tienes que reforzar. No, cuando llegué yo la vi, yo ni lo pensé. Yo dije, voy a llegar ahí, pie izquierdo, fraa, y arranco uno allá. Y llegaba ahí, parce, torpe. No la pude parar como querés. Yo tampoco la pasé tan fluido como quise. La segunda un poquito más, la primera no tanto. Si fuera varilla, parce... No, y también, por ejemplo, yo no soy tan fan de pasar los obstáculos por abajo. Yo prefiero pasarlos por encima siempre. Pum, pum, pum. Entonces... ¿Qué mamá vamos a llevar? Los huevos. Los 22 huevos. Yo creo que igual que la otra. Lo mismo. Lo mismo. Sí, llevemos lo mismo. Y con manzanas. Ok. O sea, ¿quién vota porque llevemos lo mismo? Yo. Yo. O sea, con las manzanas. Con las manzanas. Con las manzanas. Sí. Bueno. Pero si podemos llevar los 30 pesos en papa, pero es que bajarle al huevo por meterle papa no tiene sentido, Pablo. Sí, no. Sí, no. Yo nunca voy a cambiar huevos por papa. O sea, cambiarlos no. ¿Por qué? Porque es que estamos comiendo mucho carbohidrato, poca proteína. Y yo no le voy a bajar a la única fuente de proteína que tenemos versus meterle más papa. O sea, papa. Bueno, yo espero que esto nos caiga muy bien. Ay, sí. Para mañana. Para mañana volver. Con más plata. Mañana volvemos con más plata si Dios quiere. Me hubiese gustado papas. Me hubiese gustado papas. Pero entonces las papas estaban muy grandes y solamente dos pesaban casi el kilo. Y nosotros somos once. Hay que pensar en equipo. Escoimos lo mismo porque tiene proteína, carbohidratos, esas cosas nos ayudan mucho todos los días para las pruebas. Y eso es lo que cuenta. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 250 y... ¿Qué puede ser? Vamos, vamos. ¿Ves, vea? ¿Cuáles son? 100 pesos dominicanos. Ay... Otro 100. Y 50 añapas. Y la añapita. Esto pues para que diga que los... Esto. Muchas gracias. La propina. Gracias. Esperamos por ver mañana. Muchas gracias. Mañana volvemos con nosotros. Mañana bájale la aretita, por favor. Estar en la fortaleza es bonito porque te reconforta. Soy demasiado organizada. O sea... Obvio acá yo no puedo pasar por encima de nadie ni pedir ni nada. Y pues que todos intentamos dar lo mejor también para el resto. La convivencia está bien. Las niñas... En especial yo comparto más con las niñas pues porque soy mujer. Me identifico más con ellas. Con ellas nos las llevamos súper bien. Tenemos mucha afinidad. Compartimos muchas cosas. Igual son los problemas. A mí me importan cinco. O sea, no me cuesta coger y lavar y organizar otra vez. Pero pues no debería ser así. Hay cosas. Obviamente. Somos diez personas diferentísimas que nunca nos habíamos ni convivido ni conocido. Viviendo juntos tantas cosas. Hay cositas como por ejemplo el tema de los platos. Pero son cositas que si se hablan, si se mantiene esa comunicación y si uno es sincero con la otra persona, yo creo que funcionan. En fin, seguiré lavando platos. Todo el mundo es diferente, pero es como aprender a convivir con una persona así, sea totalmente diferente a ti, a respetar esa persona como es y a entender que tiene que ser así y yo tengo que ser de otra manera y no tiene por qué influir en mi vida como sea. Es respeto. Es respeto. En fin, hoy el hecho de tener por lo menos un día donde podamos comer, variar la comida, eso nos fortalece un poquito. Compramos comida muy rica, unas empanadas deliciosas, a mí me encantan esas empanadas, entonces es feliz. Muchachos, muy merecido este premio. Demasiado. Muy merecido, muy buen trabajo el de todos. Así que buen provecho. Buen provecho. Gracias, señor. El líder no cabe la dicha. Fue una gran victoria, un partido, digámoslo así, o una competencia súper reñida. Íbamos 9-7, entonces el rey disfrutaba el décimo. Ah, si no nos levantaron el 8, ¿no? Y el rey perdió el décimo con Daniel tirado, entonces Daniel tirado a punto del 8. Entonces íbamos 9-8 y Valentina nos anotó el décimo. Otra vez me tocó como el punto decisivo y se lo pedí tanto a Dios con tantas fuerzas que yo dije, esto tiene que ser mi momento. Qué felicidad, ¿no? Qué felicidad, ¿no? Qué felicidad. Qué felicidad. Como un pesquito. De haber ganado, de haber comido. No. Todo junto. Lo recitaba. Cayó de perlas ese premio, subió los ánimos porque igual, como les digo, igual no es que estemos derrumbados ni nada, pero igual no estamos en la comodidad pues en la prueba. Después de estas dos noches están dos. Sí. Lo recitaba. Y eso que no se va adaptando un poquito con ellos, mi mejor razón. Sí. Y seguramente esta noche la vamos a con ellos. Sí. No es de adaptación. Estar en fortaleza o estar en campamento debería ser simplemente un lugar y no un obstáculo para ganar cualquier tipo de pruebas. Es muy rico, es muy liviano para el cuerpo, para la mente. Es que, ¿qué es meditar? Meditar es aquietar la mente. Uno utiliza, ¿qué es lo que les decía esta gente? Un mantra. Un mantra es algo que te ayude a quitar los pensamientos. Los pensamientos van a llegar, pero cuando llegan en vez de luchar con ellos es analizarlos, verlos y seguir otra vez con tu mantra. Estamos tratando de meditar y visualizar y salir como con la mejor energía para competir y no perder lo que hemos logrado. Hoy ha sido un día muy difícil, obviamente, porque yo diría que son de días. Todos los días son diferentes. ¿Qué? Es que le hacía aquí ya. En el otro yo tenía comida, dormía, baño, tenía todo. En el otro yo tenía comida, dormía, baño, tenía todo. En el otro yo tenía comida, dormía, 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 dormía. ¿A quién? Estaba muy dolorosa. Estaba muy dolorosa. Estaba muy dolorosa. Pero Juanjo dice que él también. A mí me está dando... A mí me está dando... ¡Mutamente duro! ¡Mutamente duro! ¡Mutamente duro! ¡Mutamente duro! Pero yo pienso y digo... Ellos pudieron porque yo no me lo puedo saber. Pero esto no es fácil. La verdad, lo que más me ha dado... A mí la comida es lo que me ha dado. No, esto no me está dando la comida. La comida, pasa. A mí la comida. A mí la comida. A mí la comida. A mí la comida, no. A mí la comida como que me hambre, pero llego. Sé que va a haber. Llego, alcanzo a llegar. Pero la comida. Gracias. A mí la comida me está dando... La respiración debe ser que te infle el estómago. No solamente como la parte de arriba del pecho, sino que llegue hasta el estómago, infla la barriga, un ratito ahí y sale. Para mi forma de pensar, la mente es la herramienta más poderosa que tiene el ser humano y es la que más hay que entrenar. Muy concentrados con el presente, queda en el presente la sensación del viento sobre la piel, el sonido de las palmeras atrás. Si no lo visualizas, si no tienes en tu cabeza siempre lo que quieres lograr y no lo empiezas como a visualizar todo el tiempo, no lo alcanzas. Eso es lo que quiere hacer Dani con nosotros. Vamos a visualizar la prueba mañana. Una energía bonita en el grupo, salimos contentos de la playa. Tú atraes con la mente y lo empiezas a visualizar esa parte de conexión en la que le falta a uno siempre. Salís con toda, aro, maniobra, fum fum fum, llegas a la puntería, bum, segundo tiro, conectada, punto para el equipo. Realmente acá está como más difícil la cosa, pero es normal. Es normal porque sacaste una familia de una situación un poco más cómoda y la mandaste a una situación más difícil. Extraño mucho a mi familia, como a mi mamá, a mi hermanita, a mi novio, que son un apoyo muy grande, muy, muy, muy. Y yo soy muy apegada a ellos. Entonces es muy difícil cuando estás en un lugar donde cada uno es por su lado y cada uno viene aquí por un sueño. Entonces es muy difícil uno sentirse como en familia realmente. Es muy difícil como aguantar tantas cosas y ser feliz todo el tiempo cuando eres una persona que pues como todas, que siente, que extraña, que a veces necesita palabras de alguien por cómo te sientas y esa persona no está. Pero por ellos es que yo estoy acá, entonces tengo que ser siempre muy fuerte y no dejar como que la nostalgia o el ser tan sensible, porque yo soy una persona muy sensible, me afecta en lo absoluto. Pero sí, mi familia son las personas que me hacen más, más, más falta. Hoy amanecí como extrañando a mi familia, mis hijas. Yo tengo dos gatas que amo con toda mi vida, mi novia. Ella se fue sola para la playa y yo me fui detrás de ella y pues hablábamos un rato y le dije que tenía que estar tranquila. Te tienes que demostrar a ti que es lo más importante porque tú viniste aquí sola. Tú te la luchaste para llegar hasta aquí. Tienes que hacer lo que sea para demostrarte a ti y a la gente que te quiere y que está esperando allá afuera que tú lo hagas bien. Yo me siento fuerte. No tengo que mostrarle a un equipo que soy fuerte o que me deben elegir por ser fuerte. Todos fallamos. Todos en algún momento hemos ido allá y nos hemos equivocado o simplemente no ha sido nuestro día de suerte. Fin. Tú viniste sola, te la aguerreaste y estás aquí por algo. No puedes dejar que ni decaigas, ni que estés triste. Sé en que extrañaba mucho a Mile porque ella me aconsejó mucho cómo hacer las cosas, es mi motivación. Creo que a veces como que me caigo un poquito pero luego vuelvo y recuerdo que ellos me están viendo, que están esperando lo mejor de mí y yo quiero darle todo lo mejor de mí. Entonces se me calma un poquito la tristeza, pero sí es muy triste porque para mí creo que es la primera vez que me separo tanto tiempo de ellos y apenas estamos empezando. Entonces tengo que coger un poquito más de fuerza, pero ahí voy. Yo estaba con mi compañero Rey y le dije, hey, alguien se está ahogando o pasó algo, pasó algo. ¿Qué tal esa prueba de hoy? Estuvo reñida, ¿no? Hoy perdimos, pero eso no nos afecta, incluso siempre tomamos las pérdidas como maneras de aprendizajes. ¿Tienes rabia por no haber podido hacer un punto? Pues no es que me bajoné, rara la sensación. Es como... Impotencia. Ay, no sé. Es que queda uno como que nada, no hubiera hecho. Además que siento que no estaba difícil. Entre las niñas nos llevamos todas súper bien. Isa nos enseña mucho porque Isa como entrenadora tiene mucha experiencia. Gracias, leriseo. Música Paso ahorita con Karen que vi como mucha, mucha movición de mis compañeros, como muy a la alerta, como no, no, no. Entonces yo estaba con mi compañero Rey y le dije, hey, alguien se está ahogando o pasó algo, pasó algo. Cuando me paré y me fijé bien hacia el mar, veo que la única que se aislaba del grupo era Karen. Yo empecé a nadar por debajo y ya se me quitó el calambre y empecé a nadar por arriba y llegó una ola y me lanzó nuevamente a la orilla. Yo estaba allá sentado cuando yo hice el mansito y allá se me fallaba corriendo. Juan José estaba a mi lado y Juan se preguntó, Karen, ¿es verdad o no? Y Juan José y yo vimos que ella estaba como sorrindo. Entonces nosotros realmente no nos preocupamos, porque estaba sorrindo. Bueno, ella me decía, no, no, es mentira, no sé qué, ella está nadando. Y yo, ¿en serio si está nadando? Sí, está nadando. Ella estaba antes ayudando. Me asusté, fue un susto grande. Entonces vamos a tener mucho cuidado con el tema del mar porque está muy picado. Un espacio donde más que mostrar sus habilidades, muestran su carácter, su temperamento como guerreros. ¡Vamos, salvajes! ¡Vamos, salvajes! ¡Se lanza por la resbaladera! Un espacio que refleja lo que son fuera, en la vida misma. Donde además muestran su verdadero rostro. Arrancan con fuerza sobre las vallas y los honguitos entran a la primera fosa. Y nos acercamos a la prueba final del lanzamiento. En vez de estar enfocadas en la competencia, están más enfocadas en su presentación personal. Yo creo que es otra cosa lo que vinimos a hacer acá. Bueno. Pero, 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 porque... Fue un traco.